Por la isla viene luciendo ese traje, yeah Modelito de revista, ella sabe Cuando llega tiene la prioridad Cuerpo roncio y ella es la única Toma champaña y todo va a cambiar Se pone buena pa' perrear Se esconde el sol y pide que la acarre No trae nada pa' esta vuelta Se pone pre-ca pa' empezar el viaje Y allá en la playa me pide que baje Que ningún piro voy a ver La baby va exclusiva y la bebé Mientras que en el party todo el mundo la quiere Todos hacen fila pero nadie entiende Que tú no quieres sentir na' Solo quiere vacilar Playa y fiesta, no quieres armar na' ¿Por qué? Hace tiempo que el cora lo tiene out Sí señal pero captando todo lo indica Mamacita tú tan rica y el bobo deja Tira uno pa' la pena porque lo hizo un lado Cuerpo roncio y pido que me agarre No traigo nada pues tú hago el traje Me pongo pre-ca pa' empezar el viaje Y allá en la playa le pido que baje Que me baje baby ¿Qué pasó? Ya no veo el reloj El sonido de la playa me acuerdas tú No sé si yo quiero tu mensaje Porque sola estoy bien En la playa tú me tiras un call Que tire parte de videos Sin designer clothes Es una obsesión Entre tú y yo Escuchando balas Solo siento calma No pidas que expliques Tu sola detalle Que me estoy moviendo como un ascensor Sube y tú me bajas a tu habitación Y ahora solo fluyo Como las manos Segundo yo le pide que la agarre No traigo nada Puesto abajo el traje Se pone fresca Pa' empezar el viaje Que ahí en la playa Le pido que vale Y ahora no está Repitiendonos en bucle todo de tiempo